El entrenador de los albos, Jorge Almirón, quiere usar los tres cupos que le permiten las bases del fútbol chileno para la parte final del año y pretende sumar valores en ataque. Este video llega gracias a OneXBet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1XACO y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del video. Apuesta con responsabilidad y gana con OneXBet. Las prioridades para el ex-DT de Boca Junior son traer un delantero centro, un puntero y un lateral derecho. Para reforzar a los aleros, el estratega argentino mira la liga de su país. Como buen conocedor del fútbol trasandino, Almirón puso su mirada en Mateo Coronel, una de las figuras de Atlético Tucumán según cuenta el periodista argentino César Luis Merlo. Es más, el reportero indicó que Colo Colo ya se puso en contacto con el cuadro tucumano para iniciar las gestiones por el puntero, aunque las tratativas no serán fáciles por el alto costo de su carta. Mateo Coronel ha jugado un total de 18 partidos en la temporada 2024 con la camiseta de Atlético Tucumán y marcó tres goles, uno de ellos a Boca Juniors.